Va, cuidado tío, cuidado tío Tiene mi maldita mano, tiene mi maldita mano adentro Está mordiendo, está mordiendo Mafia rusa, bienvenidos a un maldito video Justamente con Tom, está rascando ahora mismo La cara, en este video Mafia rusa Pero no comer mis guantes Tom Si, la verdad es que comer tus guantes, yo la verdad es que No lo recomendaría Tom, por favor Literalmente se está comiendo el guante de Vita, mira, mira Jibita somos tus malditos amigos O sea, somos compañeros Mira, literalmente te está Vita te está llevando, maldito Tom, maldito Tom Se quiere matar, se quiere matar Hola Tom, que literalmente lo quiere cazar Tranquilo Tom, porque hoy también Mafia rusa Le vamos a meter la maldita mano en la maldita boca Y vamos a intentar hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas más cosas Quiere que absolutamente todo el mundo se suscriba Oigo, oigo, oigo Me acabo de tirar, me acabo de matar un zarpazo Bueno Mafia rusa, literalmente me acabo de reventar la mano Me acabo de reventar la maldita mano Vita Levántate, levántate La verdad, te digo que Tom, sinceramente A mí me ha parecido ahora mismo, literalmente Que me ha intentado atacar Vita, o sea, ha cogido Y literalmente me ha metido un zarpazo Recuerda de las clases de defensa personal en ejército Las clases de defensa personal en ejército ahorita Aprende a aguantar un golpe Yo aprendo a aguantar un golpe Pero es que un golpe de un maldito oso Nunca, nunca, nunca nos lo he enseñado Pero bueno Mafia rusa, no olvides Suscribiros al canal Porque esto maldita mente No lo vais a ver en otro maldito canal Para que nosotros le pidamos ser maldita mente Mi novia a Nadia Al llegar a los 2.300.000 suscriptores Así que suscribiros Porque Tom otra vez Le está intentando cuidar con las ramas Que a Tom personalmente Se le está yendo un poquito la olla hoy Porque fijaros que aquí tiene ¡Eh! Mira, mira, mira Vita Vale, tranquilo Ya está Tom Por cierto Mafia rusa Hoy es 11 de enero Y muchísimas gracias a todos los que me estáis felicitando mi cumpleaños Ya que hoy cumplo 18 años Y me haría muchísima ilusión que fuese a la primera línea de la descripción Justamente a mi Instagram Que se llama Y le deis like a esta foto que he publicado Muchísimas gracias Mafia rusa Y sigamos con el vídeo Vamos a ir juntos a un bar Sí, vamos a ir juntos La verdad es que toma 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 Yo creo que Sí, sí, sí Yo creo que a él Pues no le hace mucha gracia Literalmente Míralo, míralo Tom, tranquilo, por favor Tom Literalmente te está intentando robar otra vez Hermandito Él sabe Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu No, no sé si sabe Jiu-Jitsu Pero ya te digo yo Que Tom Le encanta, le encanta, le encanta Otra vez Tom Para ya Para ya Tom Mira Literalmente Otra vez te quiere comer el guante O sea Siempre quiere comer mis guantes Es que literalmente lo único Yo no sé qué hay en esos guantes Como el zarpazo que le acabo de meter Bua, bua, bua Es que le encantan Tus guantes personalmente a Vita le encantan O sea Los míos no le gustan absolutamente nada Pero fíjate que los tuyos, tío Los tuyos para él Yo creo que son literalmente la vida La vida O sea Quieren comer Quieren comer O ponerse Yo no sé qué quiere Vale Escúchame Tom Tom, tú quieres ponerte los guantes de Vita, sí o no Yo creo que Tom Ahora mismo está tranquilo Vale, o sea Está tranquilo Tiene sus patitas ahí Otra vez Quiere ir a por tu maldito guante Pero bueno Literalmente nos quiere matar Pero cuidado, cuidado Vita, 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 Vita Mira, mira Fíjate, fíjate Literalmente te ha cogido de la maldita chaqueta Te ha cogido del maldito pie Vale, Vita Necesitas escapar Necesitas escapar como sea de ahí Tienes que irte de ahí Tom Tienes que irte ahí Tom, tranquilo Por favor Tom, tranquilo Tom, vale Ahí te ha soltado Mira, hola Hola, ha soltado un montonazo de baba, tío Tom Tom, por favor Dale, dale el maldito pie a Vita Dale el maldito pie a Vita Está demasiado fuerte Obviamente C es un maldito oso O sea, ¿cómo no va a estar fuerte? Ese es el maldito problema No tengo ni idea de cómo ahora mismo vamos a darle de comer ¿Qué vamos a hacer, tío? Vale, yo creo, yo creo que personalmente No, 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 no Tom, tranquilo Tom, te estás revolucionando ahora mismo Hay que darle de comer, tío Hay que darle de comer Hay que darle de comer, tío Hay que darle de comer Pues, la verdad es que no tengo ni idea Pero, fíjate Incluso, yo creo que darle la comida Vale, fíjate, fíjate, fíjate Yo creo que darle la comida al oso Va a ser lo último que tenemos que hacer en este vídeo Así que quedaros hasta el maldito final Dios, 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 Dios Dios, Tom Dios, Tom Dios, Tom Ve que alto, ve que alto Madre mía, la mona hermosa No sé lo que quiero hacer, Tom Tranquilo, Tom Cuidado, Vita No te pa... Vale, vale Realmente se ha acabado de caer, Tom Se ha acabado de caer, Tom Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Yo quiero hacer un masaje Cuidado, tranquilo Tranquilo, tranquilo Escúchame, Tom Yo entiendo a lo personal Si te encantan absolutamente todas las malditas cosas Pero la cosa es que, mira Le encantan los palos Le encantan los palos Sí Es otra de sus malditas ambiciones Aparte de comer Está comiendo un palo Está comiendo un palo Está jugando con un palo Le encanta, le encanta Le encantan los malditos palos a nuestro pana El maldito pie que tiene No, 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 no Literalmente quiere Quiere tu guapo O sea, a ver si le quito este palo Vita, 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 Vita Vita, que casi, casi, casi Hay una regla número uno en Rusia Nunca quitas un palo de un oso A ver, la verdad es que el palo de un oso Literalmente es gigantesco Por lo cual, tú tranquilo Tú, tú tranquilo, mi amor Que nosotros En el que vamos a dar de comer Pero la cosa Es que primero hay que tomarle un poco de confianza ¿No? Mira Fíjate que se está rascando un poco por aquí La cosa es que yo empezaría Bueno, mira Le gustan mucho los palos Eso ya lo tenemos muy, muy comprobado Fijaros Se imagina que es una guitarra Se imagina que es una guitarra No, mira, mira, mira Mira, mira Hostias, hostias Menuda hostia Le acabo de meter a la maldita cámara Mira, fijaros Perdón Perdón Tom, perdónanos Pero nosotros no queríamos hacerte daño La verdad Pero bueno Mafia rusa Creo que es hora De literalmente acercarnos poco a poco a Tom Es hora de literalmente Porque Vita Creo que el sol Literalmente se está yendo poco a poco Se está yendo abajo Y en cuanto literalmente caiga la noche Creo que Tom se va a revolucionar Sí Mira, mira, mira Estamos aquí de noche con el oso Fíjate Quien sabe si tendrá hambre en la noche No, la verdad es que yo no tengo ni idea Si tiene hambre o no tiene hambre Pero la cosa es que Tom Mira Fíjate Tranquilo Si eres ya nuestro Eres nuestro maldito bicho Ya, o sea Será como mi gatito No, tu gatito No, pero bueno Ya, estoy tocando un maldito oso Chicos Estoy tocando un oso Mafia rusa Suscribiros a todos Porque es que esto es una locura O sea, en ningún otro canal Vas a ver a un otro maldito youtuber Que ha tocado un maldito oso Tranquilamente Espero que no caga mucho Hostias, hostias Porque no hay tanto espacio en mi casa ¿Para qué? No, la verdad es que no nos gustaría ¿En quién es su baño? La verdad es que no nos gustaría Que Tom Tú crees que podemos hacer Una casa de madera Bueno, yo creo que a Tom Lo de la madera Personamente A él le encanta O sea, a él le encanta Lo de la madera A él le encanta todo lo que es de madera Los árboles Sí, todo lo que sea de madera A Tom le puto encanta Y tus guantes también Otra vez le puto flipan Pero bueno Mafia rusa Vamos ahora mismo A intentar la de comida Al oso ¿Vale? La cosa es que tengo bastante Bastante, bastante, bastante Sinceramente No miedo Sino que un poco Se llevó mi guante Se llevó mi guante otra vez Sí, la verdad es que Vita ¡Ojo! Y se lo quita La verdad es que toma ahí Yo personalmente creo que Se te va a enfadar bastante Porque él acaba de quitar Un oso malcriado Un oso malcriado Sí Eres un maldito oso malcriado Perdóname No eres un oso malcriado ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! Se acabó de caer ¡Toma! Estoy aquí, Tom Estoy aquí Hola, Tom Estoy aquí, Tom Vale, el caso Vita, hay que intentar Hacer trucos ¿Cómo vamos a hacer los trucos con el oso? ¿No sabes hacer los trucos? No sé hacer los otros Pero yo lo único que sé Es que Tom ahora mismo Está súper revolucionado Mira, fíjate Literalmente quiere coger Toda la maldita tierra Tom, vamos ahora mismo A darte de comerlo ¿Entiendes o no lo entiendes? Esa es la maldita cosa ¿Vale? Yo también te quiero tocar Yo también te quiero tocar Sí, sí, sí El guante de Vita Siempre se lleva diferente guante No, es que me encantan Los malditos guantes O sea, le flipan Le flipan los malditos guantes Pero el caso Es que creo que hay que ir Hacer lo que tenemos que hacer Y en este caso Hacer lo que tenemos que hacer Me quiero tumbar Al lado de Tom Mala idea, tío ¿Por qué mala idea? Si es ya nuestro súper amigo O sea, me quiero tumbar Al lado de Tom Pero si él no piensa Que tú eres su amigo ¿Cómo que no va a pensar Que no soy su amigo? Él está comiendo mis guantes Sí, está comiendo tus guantes Los amigos comen guantes De otros amigos ¿Tú estás comiendo mis guantes? A ver, no No ¿Qué hueco lo hizo? ¿Qué está buscando? No sé por qué está buscando Pero acabo de decir Tom ¿Qué has encontrado? Sí, creo que quiere enterrarte Maldita guante Quiere enterrarte Maldita guante Debajo a la maldita tierra, Tom Vale, el caso es que Escúchame Vamos a hacer ya Algo con Tom Que sea más interesante Que él Ahora mismo Mordiendo un jodido guante ¿Vale, Vita? Vale, Tom Vale, tú y yo somos amigos ¿Vale? La cosa es que No tengas miedo, tío No tengas miedo Tranquilo Así que por favor Mira, me puedes oler Somos mejores amigos Un oso Y un literalmente humano Vale, el caso, Tom Por favor, por favor Te digo yo una cosa Una simple cosa Yo soy tu maldito mejor amigo Yo no hago absolutamente nada Vale, Tom se está moviendo Poco a poco Está abriendo la boca Tranquilo, Tom La verdad es que eso No me inspira absolutamente En nada de confianza Pero mira Le voy a tocar un poco Vale, Tom Por favor Tom, tranquilo Tom, tranquilo Tom, tranquilo Tom, tranquilo Tiene unos dientes Tiene unos dientes Súper, súper gordos Fijaros, se acabó de tumbar Voy a intentar Acuéstate ahí cerca Acuéstate cerca de él Voy a acostar cerca Vale, Tom Tú y yo Somos amigos, ¿eh? Somos amigos, somos amigos Somos amigos, somos amigos Es que tengo un poco de miedo O sea, es normal que tenga un poco de miedo Tranquilo, tío Tranquilo Tom, tranquilo Es que, es que A ver Uepa, Tom Te digo que Cuando ves su boca ¿Vale? Literalmente cuando veis la boca de un oso La verdad es que impacta O sea, impacta Al ver la maldita boca de un oso Es que es un oso No es un perrito pequeño No, literalmente Sus dientes son así A ver Voy a intentar meterle la mano Pero la cosa es que No, cuidado, tío Cuidado Sí, sí, sí Tengo personalmente Respeto No tengo miedo Tengo miedo Pero también tengo respeto El caso es que Mira, es que Es que me está tirando golpes Vale, voy a meterle la mano Tom, tú y yo somos mejores amigos ¿Vale? Buah, es que Es que no, no Es que A ver, voy a meterle la mano Pero es que Es que todo el rato Respeto, mafiaroso Por favor, suscribiros Literalmente Suscribiros al canal Porque personalmente Esto no lo vais a ver En otro caso Tom, abre la boca Tom, abre la boca Cuidado, tío Tom, abre la boca Ahora personalmente Creo que es el peor momento Para meterle la mano Pero Bonitas palabras De Tom La verdad Vale, Tom Te voy a meter ahora mismo la mano ¿Vale? ¿Estás preparado tú y yo? ¿Estamos preparados? ¡Vale, cuidado, tío! Tiene mi maldita mano dentro Está mordiendo, está mordiendo Tranquilo, tranquilo, Tom Tranquilo Que tú y yo somos Dale un beso, dale un beso Somos mejores amigos La chaqueta no La chaqueta no, Tom La chaqueta no ¿Qué fuerza tiene? Tom, tranquilízate Tranquilízate, Tom Deja Mi mano, mi mano, mi mano Tranquilo, Tom Tranquilo mi chaqueta Tranquilo mi chaqueta Sí, sí, sí Yo estoy tranquilo, Tom Si yo sé que tú quieres Ahora mismo tomar mi mano Pero Tom Mi maldita chaqueta Se va a romper Si no Vale, Tom Por favor Tú y yo somos mejores amigos Móntatelo, móntatelo, tío Necesitamos un Buscar un No me lo puedo llegar a creer Mamia rusa Un coche Vámonos Buscar un coche Vámonos Ya tenemos un coche, tío Ya estamos con un coche Me lleva Me quiere llevar Me quiere llevar Tranquilo, todos somos mejores amigos No, esto es impresionante Vale, Vita Yo lo he montado Pero tú tienes que hacer Que Tom coma Vale, necesito que tú Ostias Ostias Tom, si eres nuestro mejor amigo Ya, fíjate Pero bueno Ahí está Pero bueno Mafia rusa Creo que ha llegado La hora De darle Literalmente De comer ¿No, Vita? De comer Sí, hay que darle De comer a un oso Que vamos a darle De comer, tío ¿Quién es algo? Pues la verdad Vita, creo que aquí Vale, Tom Tranquilo Suscribiros absolutamente Todo el mundo al canal Mafia rusa Fijaros Se está comiendo No me lo puedo creer Qué lindo Está comiendo un bafle Un maldito oso Solo le gustan los bafles No, no Personalmente Yo tampoco Sabía eso Literalmente Es que sé Bueno, y ahora Se está intentando comer un palo La verdad Está jugando ahora mismo Con un maldito palo Pero bueno Le encanta Le encanta Le encanta Le encanta Le encanta Sí, literalmente Parece un panda Pero un panda Un panda ruso Un panda Que come No sé qué Los árboles No sé Uy, uy, voy Acabo de levantar el palo Literalmente Por los aires Le encantan los malditos palos Levántate Tom, levántate Eso es Pero bueno Mafia rusa Creo que le hemos dado de comer Hemos montado literalmente Un maldito oso salvaje Así que absolutamente Todo el mundo Suscribiéndose al canal Yo soy Harta Muchísimas gracias Adiós